Que lo destape Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Allá atrás Que hermosa Mira que bonitas las agarraderas Ah por tamaño Ah y ese teflon Las chiquitas y el cucharón Mira esta es la otra Pequeña Oh si De grande, mediana y mediana Mira tan bonita Mira Una vajilla completa Ahora si Santa Claus Una vajilla y una altilla Una vajilla completa Se voló la barda Santa Claus Ah Antes vas a hablar Antes nos tocó Antes nos tocó Mira que bonito Y luego la batidora Para el huevo Mira Ay Ay Para que sepan Que portándolo bien Para que sepan que portándolo bien Santa Claus Se vuelve a la barda Ahora nos tocó Ah si Y no se caiga Porque es el hombre Al menos vamos a hacer nosotros ¿Eh? Y eso le quedan con los que más ¿Por qué? ¿Deportamos más? No creo Para nosotros todos Deportamos bien No 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 Bien Ah Eso es para que ¿como para todo eso? Ya bueno Dona Elena Ahora fijes Gracias A ver Si En que bonito color Para que vean el año Para que vean el año nuevo Visto a mirada Gracias Te notas las guardias Y Algunos días Sigue Sigue Bueno, ya dominatorio, ya Ya se rayo Con toda una vajilla completa Y del mismo color A ver, vamos Vamos a ver A ver, a ver Porque para mí Son unas personas muy especiales Que están en todo con nosotros Nos vienen bien No nos niegan aquí No nos niegan aquí Para quedarnos para dormir La verdad Para nosotros Para mí Y para salud Son muy especiales Y nomás lo ponemos A la leña De diario Un detallito Pequeñito Pequeñito Ahí sí Se quiere desfondar Que los estafen Que los estafen Que curiositas las bolsitas Mira Ay, qué hermoso Mira ¿Cómo no me persiguen? El corazón Eso es Ahí es Pero pongan su cabecera Fíjate que eso es lo que le gusta Su corazón De su vida Sí Feliz Navidad Sí Que Dios le dé muchas bendiciones Mucha salud a todos A todos Mucho amor La Virgen de Guadalupe De Fátima Que es la Virgen de Pátio De Guadalupe Ay, qué curiosita Gracias, gracias Ay, pues Muy delicioso No esperamos No, 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 no No, no, no Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para que Es de él y mío Es de los dos Los dos De los dos Ahí están después Ahí llegó junto Ay, qué chido Es un trineo De verdad Es fantacosa Órale Ay, chocolatitos Chocolatitos ¿Ah, sí? Ándale Le llegó de dos De dos a la vez Ahí van de los dos Juntos En ese ¿Está bien? ¿El mío? Vale Este es para ti, amor Que también te has portado muy bien Y Te has portado muy bien Yo Yo Que también te has portado muy bien Que también te has portado muy bien Dice A ver A ver Y nos trae un agarrito Para que batalle, ¿verdad? Sí ¿Quieres que batalle, madrilo? Ándale 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 Párate paseando Amor, es mero bueno Es rojo Del rostro Y a ti te gusta mucho El color rojo, ¿verdad? ¿También, va? Sí Ese color Bien bonito También Para ti Que te siente El cuello de tortuga Qué chido Mira, ahorita Con el frío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, va? Sí Hasta ya Sabe tu talla Sí 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 La verdad Kida Mejor regalo es que estés aquí con nosotros, ¿eh? Conmigo y con nosotros Que Dios te tenga con salud estoy muy contenta de estar con ustedes porque yo pensé que ya me encantaría estar con ustedes ya? si ya? si yo si me veo un poco dulcecito pero usted para que se molestaba? no usted para que? nada ninguna molestia que bonita también estaba aquí la santa para ella si bien a ver que le toca la santa a ver con mucho cariño y te quiero mucho ahi esta no llores no llores si pues llores de felicidad es bueno si llores de felicidad y ahí el uno gran doctor mira que abuelo gracias gracias pero usted bien con mucho cariño ah mira muchas gracias a ver que el abuelo ahora le esta curioso mira eh con un palito gracias gracias oh los angelitos mira mira jajaja unas servilletas si mira dos a ver ah de diferentes colores ah mira que obvio parece que te gusta mucho el champurrado y el chocolate para que para que merendes para que desayunes y merendas para la merienda mira 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 nomas que es eso mi delicia la chocolate chocolate de la rosa que bonito que bonito que pues seguramente esta navidad nos portamos muy bien todos porque pues a todos Santa Claus nos trajo un regalito un detallito pequeñito pero con mucho amor mira mira también a ti mira muchas gracias muchas gracias no no gracias mira a ver mira la tacita que bonita a ver la amor yo no la había visto la tacita vamos a ver la tacita que trae adentro vamos sacando para otro lado garante yo con otro lado mira la paleta estaba sacando para otro lado trae el teléfono banteado trae el teléfono mira casi se parece a la de Don Beto el dibujito de la tacita mira si es la misma si es la misma si es la misma si es la misma si y esto es que yo dije que les compro que les gusta o que que me toque y se tome un yo juguito para ver gracias gracias mira nomas miren nomas muchas gracias también a Beto mejor eso le di su cinquita gracias gracias Beto feliz navidad a todos mira la tacita casi se parece si es el mismo dibujo de la de Don Beto mira Don Beto arriba si mira es el mismo mira el hijo de la grande jajajaja resultó la misma si qué curioso y había muchas diferentes y cómo resultó el mismo el mismo el mismo mi primer madrina ¿verdad que es mi madrina? pues tú dices tú dices para que se chupe el payaso don Beto don Beto para que se chupe el payaso un inhalador pues esto es mi vida de verdad de verdad es un abrazo dice que el señor Martino nunca le traiga nada ya ve le trajo su paletita su paletita payaso no va con un juguetito ahora sí quiero más a mi madre no va con un juguetito ahora sí quiero más a mi madre ya la quiere más ahora sí dice ya ve ya la quiere más qué bonito pues es que yo no salí en un pedacito trae el teléfono ya voltea para allá también la verdad estamos bien felices nosotros de que estén aquí con nosotros eso se trata de que el niño de Dios entre en nuestro corazón el día de hoy esta navidad nos sentimos como niños otra vez ¿por qué? porque nos la pasamos bien bien a gusto felices en compañía en la amistad y recibimos un regalo entonces eso es volver a ser unos niños otra vez en una navidad gracias tanto ustedes como nosotros nos sentimos bien felices gracias gracias a todos si las oraciones llegan las oraciones llegan y gracias a Dios a la Virgen al Señor del Encino al Señor de Ponahuasco mira aquí la tenemos y estando aquí en México ella mira que tranquila feliz aquí como que México es mejor para ti que allá en el norte si la verdad vas a vivir 104 años a ver digan gracias y feliz navidad a todos muchas gracias 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 y gracias en la feliz navidad y un próspero año nuevo yo le doy gracias a Dios por este nuevo día que nos sentimos muy contentos muy felices en compañía de todos así es feliz navidad a todos feliz navidad pero felices feliz navidad